Hoy, en la segunda perla que nos dejó el monito Vargas, nos habla sobre su amor y pasión por Vélez. En todos los monitores yo tengo la Malfitani con todo papelito de gente y yo miro eso, boludo, todos los días lo miro y me cuelgo mirándolo imaginándome de nuevo ahí. Y eso a mí sí realmente me motiva, como quizás no me motiva, de la misma manera jugar un partido acá. Pero soy un competidor y un enfermo que quiero ganar y que me gusta ser el mejor y que me gusta jugar bien al fútbol. Si querés más, seguime, que el miércoles sale la charla completa.